Tenares587.com para los mundiales de Tenares587.com El saludo para ustedes y gracias por el apoyo La última vez que estuvimos aquí en Tenares me vi por la página que me gustó mucho Así que disfruten esta fiesta que van a gozar Y este dice así Tenares58.com De esa arena me enamoré De sus ojos tan bonitos De boca y su linda piel A la noche cuando la vi De esa arena me enamoré De sus ojos tan bonitos De boca y su linda piel De boca y su linda piel Me enamoré De sus hijos cabrón Y de su linda piel de guay Sobre mi guay Me enamoré De sus hijos cabrón Y de toda su piel ¡Aquí veamos con los votos! ¡Aquí va el sormito! ¡Los inmortales! ¡A través de la llave! 95.7 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!